Con mi burrito sabañero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Uy de mañana, bien tempranito, voy a Belén y no estaba mi burrito Yo voy cantando, el burro hablando, cállate burro que me sigues esperando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi largo viaje se complicó, porque de pronto mi burro se cansó Sin caminar, bien solo hablando, cállate burro que me sigues esperando Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Tuk-tuk, 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 tuk-tuk-tukita Capurarte mi burrito, que ya vamos a llegar Tuk-tuk, 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 tuk-tuk-tukita Capurarte mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabañero, hoy camino de Belén Con mi burrito sabañero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén